¡Aplaudimos el público! ¡Vamos a aplaudir a estos hombres que nos acompañan! ¡Y nos están rayando en su presencia! ¡Sí, señor! ¡Aquí está! ¡Con su tierra, con su gente! ¡Y hoy nos acompaña precisamente con los chavalitos! ¡Viene por las nuevas generaciones que estarán siguiendo con este rancho el revolcadero! ¡Cada de San Juan! ¡Mamilla! ¡Ele un aplauso! ¡Con el sombrero le aplaudimos! ¡Pero qué es señor? ¡Inunda oportunidad! ¡Cherro de la Villa! ¡Oiga! El que te habla es tu hijo el jinete El hombre que no te pide favores especiales Más tampoco te pide un toro que no sea posible de modo... ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!